Se oye aquí, se oye allá, se oye en Colombia, en África también Son muchas voces de mil colores que van gritando vamos a corrincha Se oye aquí, se oye allá, se oye en Colombia, en África también Son muchas voces de mil colores que van gritando vamos a corrincha Manito ven, vení pa' acá, vení que vamos a corrincha Manito ven, vení pa' acá, vení que vamos a corrincha Que el corrinche viene, que el corrinche va Vení que vamos a corrincha Que el corrinche viene, que el corrinche va Vení que vamos a corrincha Es de gran significado poder estar hoy aquí en el Resguardo Huellas en Caloto Realizando esta actividad deportiva como el fútbol como excusa Para el encuentro de las diferentes comunidades y procesos étnicos de nuestros territorios Es muy importante ya que a medida que hemos venido caminando esta propuesta Nos hemos encontrado en diferentes territorios con afros, con indígenas, con campesinos Con mujeres y hombres y chicos que realmente se están pensando su territorio Que realmente reconocen las problemáticas Pero también que reconocen cuál es la lucha que se debe dar para cambiar y transformar esto Creo que es muy importante, creo que una de las cosas que ocurre es que hemos creado la ciencia Y también es que nos traen todas las diferentes culturas juntas Y también están en el mismo objetivo en respecto a lo que están tratando de hacer Es defender a los territorios Y espero que el más que hay, el más que hay, el más fuerte serán Para nosotros ha sido muy importante este encuentro interécnico Donde estamos los indígenas, están los hermanos afros, los campesinos Donde nos parece una importante estrategia De que por medio del juego, por medio del fútbol Cómo nos integramos a compartir con las tres enias que tiene nuestro país Y pues para nosotros es muy importante compartir a través del fútbol Cómo compartir ideas, hacer intercambio de conocimientos Es algo muy importante para seguir fortaleciendo los procesos organizativos De los diferentes sectores sociales Creo que trae a las personas juntos Y lo que es genial en el torneo es traer a diferentes comunidades juntos Para jugar y mezclar Y ves a las personas mezclando todo el mundo Así que el fútbol hace eso Estos jugadores te dicen que juegan con jugadores de todo el mundo Así que el fútbol realmente hace eso Y para nosotros es muy grandioso poder venir con estos niños del centro del valle Para compartir con unas culturas que realmente allá no se ven mucho Entonces es muy importante hoy para nosotros este evento Y también estamos diciendo que tenemos que ser resistentes Y que tenemos que defender el territorio y contra el despojo Entonces es hoy que estamos aquí haciendo la emella al despojo I'm born in Paris I'm born in Paris, in a suburb of Paris Where it was a difficult area And most of my friends are now in prison Because they've done things that they shouldn't But at the age of 12 I was starting to get a bit naughty But I've always been passionate about football And I managed to get scouted by a big club In France where I spent 7 years for Olympique Lyonnais Before signing a big contract for Newcastle United So fútbol is everything to me It allowed me to earn a living It allowed me to see things differently To be able to be here, to travel To be in Colombia Fútbol is my life And I live and drink fútbol as long as I can El territorio es importante para nosotros Porque el territorio es la vida Y sin él no es posible Porque el territorio es donde nosotros vivimos Nosotros no vivimos en el aire Y si no hay territorio no podemos desistir Corrincha, que el corrinche viene Que el corrinche va a venir Que vamos a corrincha